A veces el periodismo es en primera persona, no nos hubiera gustado dar esta información. Está Dante Pierpauli, nuestro camarógrafo aquí en el piso después de una tarea notable porque está viniendo todo el equipo de producción del Estadio 15 de Abril. Pasaste un momento feo, digamos, en trato ayer en una cobertura periodística. Es un momento complicado, pero bueno, ya está. Por ahí las imágenes, yo creo que las pasaron y se vio más o menos cómo fue la cuestión. Hay algunas cosas que me parece que son inentendibles, por ahí como ser que un partido de liga o en este caso que es el torneo del interior, se inicie sin efectivos policiales. De hecho, estuvimos con mi co-equiper en la cobertura, Dicel, esperando en el entretiempo 40 minutos para que lleguen los efectivos policiales y te quiero aclarar que desde la gente nunca hubo problemas. Y lo increíble de este efectivo que apunta para Rivas y dispara hacia... Apunta, apunta, apunta y no mira, obviamente que no... O sea, descarto ya la intención, no creo que tenga intención, pero sí apunta para arriba y bueno, yo lo alcanzo a tomar justo cuando el disparo, el fogonazo me impacta y obviamente voy para atrás. Yo decía lo preocupante, escucho, en estas seis temporadas en el área, cinco o seis coberturas de hechos de violencia que nos tuvieron allí en los estadios de fútbol, producto que vamos a cubrir permanentemente, algo que va a tener que llamar a la reflexión de los dirigentes para que se comiencen a tomar medidas en serio para que esto se termine. Sí, por ahí lo que parece extraño que en seis años que llevamos ya en la pantalla, es la primera vez que me siento acá y no es para algo grato, pero bueno, ojalá todo esto tenga una pronta solución, esperemos que... Por el bien de la Liga y por el bien de todas las personas que hacemos desde hace mucho tiempo, equipo, deporte, no, o sea, que grabamos deporte y estamos siempre ahí a disposición para que la gente tenga en sus hogares la mejor de las imágenes. Bueno, muchos colegas, muchos medios se preocuparon por su salud. El comisario Miñoz es el titular de la unidad regional 1, sé que también se acercó para preguntarte cómo estabas. Se acercó y la verdad que en un muy buen trato, muy buen diálogo, la verdad que no tengo nada, nada para decir, me pareció espectacular, me llamó previamente, después se apersonó en mi casa, estuvimos charlando con él y me pareció bárbaro la intención de Miñoz, me pareció bárbaro. Bueno, agradecerte que te hayas sentado acá, lamentablemente uno a veces no quiere en estas circunstancias tenerlos aquí y exponerlos muchas veces porque vamos a una cobertura periodística y no vamos preparados para que no. Gracias. Gracias.